Hola a todos, lo que aquí tenemos es un villedo antiguo y lo que hacemos es una poda tradicional en vaso. Os vamos a explicar dos maneras de hacer esta poda, pero antes quiero que veáis como en un villedo viejo los brazos sí que no tenemos ninguna duda que tienen que ir creciendo. Esto es lo que deberíamos conseguir con los años y años en una espaldera antigua. Entonces aquí ¿qué estamos haciendo? La poda tradicional se hace a horquilla. Si os fijáis aquí, o aquí igual es más fácil para que se vea, hay dos pulgares que dejamos el año pasado. Entonces lo que nosotros dejamos son horquillas. En este caso eliminamos la que está más pegada a la anterior, cortamos por aquí, igual que hacíamos en las espalderas, dejamos madera de protección, dejamos todo este trozo de madera de protección y luego ya dejamos dos pulgares en forma de horquilla. Dejamos dos yemas francas que será la producción del año que viene, de este año. Brotará por aquí y por aquí y aquí, por aquí y por aquí. Entonces en este caso ya tenemos los dos pulgares. En este otro brazo, como los pulgares se debieron romper por el pedrisco o el viento, no podemos dejar a horquilla. Entonces podríamos dejar los dos pulgares simplemente separados. Entonces sería otra forma de construir nuestra poda, hacerla a horquilla o hacerla a pulgares separados. El ejemplo lo podemos ver más claro aquí. Si nosotros dejásemos a horquilla, dejaríamos este y este, cortaríamos por aquí y por aquí. Ya tenemos nuestra horquilla y eliminaríamos este otro pulgar. Lo cortaríamos por aquí. O bien lo que podríamos hacer es que estos brazos se fueran bifurcando en brazos más pequeños. Entonces cortaríamos. Haríamos como una poda sobre pulgar, eliminaríamos el más alto, dejaríamos el más bajo y en este caso, como solo tengo uno, haría la poda sobre pulgar. ¿Qué sucede aquí? Que yo voy ramificando. Si tengo tres brazos, voy a ir ramificando en seis más. Si podo a horquilla, como es en este caso, la horquilla lo que hago es mantener el brazo de una manera constante e ir creando un único brazo. Pero hago cortes mucho más gruesos. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la madera de protección. Entonces son dos maneras de podar un vaso tradicional. Mejor exposición de la uva y más separada en este caso. Aquí construcción de un brazo más grande, más vigoroso, pero la uva queda más apretada porque va a quedar ocho racimos en este área de producción tan pequeña. Un saludo a todos los viñedictos.